Quiero invitar a la comunidad de Barranca Bermeja para que el próximo 1 de agosto a las 7 y 30 de la noche se vinculen a la transmisión de la socialización del proyecto Petar San Silvestre, una mega obra importante en el desarrollo ambiental del distrito. Para ello van a estar habilitados los canales Enlace Televisión, Dígame en Línea y los fanpages de Aguas de Barranca Bermeja y la Alcaldía Distrital. Es importante la participación activa de toda la comunidad.